y buenas tardes gente como está esa gente de youtube mira 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 como están saludando aquí nuestra gente a ver si hoy a ver si hoy nos deja en estarán pasándolo con de los vale así que gente en todo lo alto amigos venga a ver si hoy nos dejan pasándolo vale hombre lo tenía que subir lo que hicimos ayer porque he estado viendo el vídeo de la reacción de esos 50 subs que eso ha sido espectacular me volví loco tío me volví loco tío vale vale pasa que una unidad de dólar guati que argentina son 229 argentinos está caro claro qué qué te parece black candle que es la carta que hace que lo cancela todo todo que esté todo activado vale todo que esté activado en ese en ese en ese momento porque ya vi que ponéis una carta tras otra tío yo digo ya está yo voy a hacer eso bruno que tal tío esa carta es de regalo también vale hombre así que haya más posibilidad que entiende no entiende no esa carta va a salir en los cofres de regalos me da sin trabajo porque por qué por qué hombre al menos esa carta que me beneficie un poco a mí no coño al menos esa carta que me beneficie un poco a mí tío es que no vea hay hay atrapadito hay vamos a entrar aquí para intentar pillar más ítems tío no te gusta ni la las calde las cancelaciones esta hace si claro pa eso para eso mismo estoy aquí para hacerlo como nosotros que hay era cierto y gracioso sí 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 claro Soy más gracioso de ellos De verdad, ¿eh? Es espectacular Vamos ¡Ah! ¡Uy! Pues fíjate, ayer iba a jugar Con Rix, tío Y a última hora vi Un Twitter suyo y yo digo, hostia, que al final No va a jugar, yo aquí esperándole Yo aquí haciendo edición Y eso, mientras espero y eso Y jugando, estaba jugando yo aquí un poco Y al final dice que no Y no avisa, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Sí, lo oí, lo oí Estaba jugando al LOL, dice Y es una vergüenza No avisa a su compañero de equipo Yo aquí esperándole Solo Con el frío Nevando Viento Resfriado Yo digo, venga, va Estoy yo ahí disponible, no sé qué ¡Qué vergüenza! ¡Poom! Y me quitan la... ¡Ojo! Triple, ¿eh? ¡Ojo! Triple shot Triple shot ¿Cómo conociste a Rigg? Él me conoció a mí Yo estaba aquí jugando tan tranquilo Y dice, Wati, ¿quieres... ¿Quieres jugar conmigo? Y yo, venga Y ya está, así Así Nevando estaba, Manuel Nevando, tío Increíble ¿Sabes? Nevando estaba aquí, tío Fue una barbaridad, tío Y así conocí a vuestra madre, amigos Sí, sí Qué cabrón No me ha salido ninguna No me ha salido ni una de estas, tío Vale Ponemos esto aquí Buena activa Buen veter... Buen veteritem, tío Pues eso fue el que vino Y que le dijeron Yo juego con Wati Que es muy bueno No sé qué No sé cuánto Y ahí, pues Fue desde ese primer día ¿Vale? Y parece que... Fíjate Hemos congeniado también, tío Que parece que nos conocemos Toda la vida, tío Parece que nos conocemos Toda la vida, tío Es increíble Qué bonito es Twitch Yo no sabía quién era, ¿vale? Sí que vi a veces... Sí que vi muchas veces... Bueno, en plan De... De reojo su canal, ¿no? Y hostia Otro canal de Isaac, ¿no? Y ya está No vi... No vi nada más, tío Este me da más daño, ¿no? Sí ¿Cómo has... ¿Cómo has dormido? En... Todo lo harto En todo lo harto, Rick No, Rick Fui... Fui así Como nos conocimos O no ¿De qué has venido tú? Que no me acuerdo Que no me acuerdo Todo lo harto en la cama, claro Real Beat Y... Y eso, Rick, pichas Pichas Yo te lo digo así Te lo digo de confianza, pichas Te estaba yo ya esperando Yo aquí jugando tranquilo Editando He terminado Jugando, no sé qué Yo venga, a ver Cuando habla Rick, no sé qué Y yo, uy Qué tarde, ¿no? Bueno, estoy como... Como haciendo que tengo un... Que tengo un reloj ¿Vale? Y yo, uy, qué tarde, ¿no? Me voy a... Me voy a... Me meto en Twitter Por casualidad Y dice... Rick Hoy no hay directo No sé qué Y yo, ¿cómo? Yo, Rick ¿Es verdad? Dice, sí, Wati ¡Yo! ¡Qué vergüenza! ¡Ojo! ¡Lord! Muchas gracias Por ese Prime Y Wati Eres el mejor Me sigue Wati Eres el mejor Joder Saludos desde México Saludos desde España Muchas gracias Por ese Prime, tío Enorme Muchísimas gracias De verdad, compañeros Se agradece un montón, tío Yo aquí Rick Esperándote Nevando Estaba aquí Con el moquillo Cayéndome Viene Me hiciste gracias Y ahora tenemos Una hipoteca Contada No Y le estaba Y le estaba diciendo Aquí a nuestra gente, tío Te estoy viendo En el trabajo Y estoy diciendo A nuestra gente, tío Que Desde Desde el primer día Hemos congeniado También, tío Que parece que Nos conocemos Toda la vida, tío Es una barbaridad, tío Uff Uff Voy a mirar Voy a mirar Si puedo generar Una moneda En esa sala, tío Vale Voy a mirar Si puedo generar Una moneda En esa sala, tío Me engancharon Perdona por lo de ayer Ni yo contaba con eso Yo aquí Aquí muerto frío Estaba nevando Estaba Así Nevando estaba yo Bueno, guate Me voy a hacer la comida Que vaya bien el stream Gracias, tío De verdad Ha estado muy bien Ángelo, tío Eres Grande Te lo juro Que he caído Desde que vi El Twitter De croqueta, tío Y guau Caí, eh Y me quedé aquí Enganchado Como vosotros, tío Estaba Estaba así Temblando, tío De frío Estaba temblando De frío Vale Espérate Me perdona Mucho No, hombre Yo que sé Que tampoco Que tampoco Iba a hacer yo Una mañana Rigg Nursi ¿Qué tal? Como yo no tenía Nada que hacer Pues por eso Te dije Que iba Que estaba Disponible Uf Uf ¡Otro B! Deja ya de Vale Fuera Fuera ¿Vengo a hacer Una pregunta? No sé Si quieres hacer Una pregunta o no Dímelo tú ¡Oh! Gracias, Joli Adiós Vale, carboncito Pues voy a pillar El Voy a pillar El El de esto ¿Hoy puede? Eh, sí, sí, sí Si yo hoy no tengo Una que hacer Tampoco La marca más difícil Todas Todas Para mí Todas El más difícil En general Es La Borrash ¿Vale? La Borrash Borrash Y hash Para quitarte Quitarte lo que es El Y rápido ¿Vale? Y ya está La borrash Es lo peor Para mí Ese ¿Vale? ¿Vale? Venga, fuera Fuera, fuera A ver qué más sale Vale, tú Venga, venga Venga, venga Venga Uy, iba a poner ahí El charquito Ahí Para que caiga Ahí el colega Ya, ¿sabe? Eh, claro Que, claro Que sí Pillamos esto Y ya está Venga Venga Recuerda Que vamos a ir Al final Verdadero ¿Vale? Yo tuve suerte Y va uno con ello Y pkk Más Pyromania Claro Protege a uno Ojo El birray Que fuerte Nah Eh, para mí Ya Ya hablando En serio Es Lo más Lo más difícil De Tainter Lázaro Es La Borrash Y Y hash ¿Vale? Ya que Ya que tiene que ir rápido Y no te va a dar tiempo A gestionar Todo Todo lo que hace Con esos personajes Y me baja el tir Me cago en su madre Nananananananana Nananananana Nananananana Ah Uff Casi Wat y ¿Cuál te parece Reto más difícil Pero Solo Hasta Aftervel Plus Ultra Hard ¿Vale? El paisano Y Smash or pass Con los bosses Del Isaac Ojo Disparamos más rápido Ni tan mal Venga 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 Vamos a calmarnos Va a caer En tu propio Mea ahora Espérate Espérate Aquí hay que Investigar bien Aquí hay que Alejarse Y disparar ¿Vale? Porque tenemos Encima el carbón Tío Y tenemos que estar Alejados Para que quitemos Más Para que quitemos Más Todavía Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira 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 Ya está Ya está Ya está Hecho Hecho Muy bien Guati Muy bien Once de suerte A ver si A ver si llegamos A A trece Que sé Que sé Que os gusta El trece A ver si os gusta El El trece ¿Vale? Otra Holly Venga Me lo llevo Trece Claro Ahí está Venga 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 Ahí está ¿Vale? Hemos ido a la tienda No hemos ido A la sala del tesoro Vamos ahí A la sala del tesoro ¿Vale chavales? Vamos ahí A la sala ¿Qué te gusta más? ¿Brixton o Revelation? Revelation Ya que vuelas Y a la vez que tú Disparas tus Lágrimas Dispara Ese Ese Brixton Angelical ¿No? Así que Es algo Y encima Te da vida Encima te da vida Encima te da un Polifemus En tu frente ¿No? Te da un Polifemus En tu frente Con Con triple shot Porque no hace Un modo de juego Enaisa Que sea Crea tu propio Objeto Y sinergia Así de paso Saquen ideas Y conceptos Está en TK ¿Correcto? Es que está en TK Yo hago mucha sinergia Este tío Lo que tiene Es una clase Increíble ¿Vale? Este tío Lo que tiene Es Clase Un gran jugador Un best player Of Isaac De todo el mundo Mundial ¿Vale? Lo digo claramente Y este tío Tiene una habilidad Increíble ¿Vale? Porque mira Tenemos de stars ¿Vale? Entonces nosotros Pillamos esto Y le damos a stars Para que no nos pillemos Para que no nos quitemos Esa holly ¿Vale? Increíble ¿Eh? Increíble ¿Ves como hay que a veces También pensar un poco Tío Pensar un poco En las jugadas Que te proporciona El propio juego ¿Vale? Es increíble Tío Es desproporcionado Tío Y mira que bien Disparo ya Tío Teniendo polifemus Tío Mira que bien Disparamos Anda Venga Encima En contra From Below Increíble Encima tenemos Lo de Moroption Y el contra From Below Increíble Yo no sé Crear nuevos objetos Tío Aparte ya No hace falta Que pongan más objetos Tío Ya está Ya para mí Está bien así Tío Para mí Ya está bien así Que no pongan más nada Tío Ya para mí Fíjate En el After En el Afterver Plus Al pasármelo 100% Eh Sí que yo veía Cosas que faltaban ¿No? Se notaba que faltaban cosas Y que arreglen Muchos ítems Porque había muchos ítems Inútiles ¿No? ¡Pum! Todo tu frente Tío No lo he No lo he visto No lo he visto Y eso Eh Sí que el juego Estaba incompleto En el Afterver Plus Porque había mayoría De ítems No todos ¿Vale? Pero Había ítem Que no servían Para nada Para nada Tío No servían Para nada Tío Absolutamente Para nada Dios ¿Ha visto tío? Como Y eso tío Que fue Desproporcionado Tío Y hasta ya Para mí Ya Repentas Ya han hecho Ya un juego Ya completo Ya ¿Vale? Vale Vale ¿Fuera? Venga Pum Pum Nada Nada Esto es lo que pasa Cuando estás en tolobarto Claro También También tío Correcto No te falta razón Uf Qué alegría De que aparezcan Muchas cosas Tío Y no me dan Ni una Maldita carta ¿Eh? Muy Arriesgado ¿Eh? Muy Arriesgado Hacer esto Ya que encima Tenemos la maldición Esta Tío Hay a veces Que algunos Disparan Esas lágrimas Al morir ¿Sabes? Y eso me da coraje Tío Porque yo no sé Cuando disparan Esas lágrimas Al morir Tío Vale Espérate Es una canción De Sony ¿No? Míralo ahí Vale Vale Nada Qué vergüenza Tío Qué vergüenza Tío Ah Estamos en la 1 Y estamos Con este Tiempo Tío Vale Yo me creía Que iba Hasta Hasta rápido Tío Vale Nada Fuera Vamos a ir A la tienda Seguro que va a aparecer El keeper Tío Porque Si no apareció Todavía En la Secreta Va a salir Ahora En la tienda Pero Nunca Nunca se sabe Tampoco ¿No? A veces Le da Hasta Un poco De Un poco De vergüenza ¿No? Es El Isaac No sé Si es El único Juego O de los Pocos Que hay Que para Tú disfrutar Realmente De este juego Te lo tiene Te lo tiene que pasar Al cien por cien Tío Para poder Disfrutar Realmente De este juego Y poder Poder jugarlo Ya normal Porque Normalmente Tú con los juegos Cuando tú te lo pasas Al cien por cien Ya Lo dejas ¿No? Espérate Espérate Ya lo dejas No Este no Este es lo que te hace Es Te lo tiene Te lo tiene que pasar Al cien por cien Para Que tenga Todos los Ítems Tío Y poder jugar Con todos los Ítems Voy a comprar esto Nada Vale Más daño Otro Otro Trece Vámonos Bueno Todavía no Vale Pero espérate Nos hacemos esto Vale Así tenemos más moneda Para la siguiente tienda Vale Ahí está Ahí está Ahí está Y también para disfrutar Desde los mods ¿No? De los mods Los mods que tiene Es increíble La imaginación Que tiene la comunidad Tío Es increíble Y que Y que encima Gracias a esos mods Tío Han hecho posible Repentan ¿Sabes? Fíjate Que gracias a esos mods Han pillado La gran mayoría de cosas Bueno Incluso Lo que es el Anti-birth Han puesto Lo que es la base Del anti-birth Lo han puesto ahí Tío Fíjate Que Eso es lo bueno Tío Y Alejo ¿Qué tal tío? Vale Ya está Vámonos Hostia Esto es una sala Parece XL ¿Eh? Parece una Una Un solo XL Tío Vale Tampoco afecta Demasiado Pero vale Yo me acuerdo Que Cuando me lo pasé Al 100% En el Afterbirth Plus Si que jugaba Mucho Tío Si que Si que jugaba Mucho Tío Me acuerdo Me acuerdo Que Antes 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 De dormir Por ejemplo Antes De dormir Por ejemplo Tío Eh Me echaba Un par Un par De ran Y ya está ¿Sabes? Un par De ran Para Relajar ¿No? Y la verdad Que está bien Tío Y por eso Y por eso Me encanta Lo que han hecho Con este juego Tío De que Lo tienes que Completar ¿Vale? Para que tú Puedas disfrutar Realmente De este De este juego Tío Es que es de los pocos Hoy por fin serán Devis No lo sé Madre mía Si que tienen Vale Si que tienen vida Mufin Bakugo Gasta todo el dinero En la siguiente Traga perras Venga ¿Hay? Ah sí Sí hay Hijo de puta Tío Ya empezamos Ya empezamos Vamos ahí Al final Verdadero Yo no sé Cuántos Cuántos Teclados Tenéis Tío De verdad Increíble Yo estoy Yo voy a jugar Un ratillo Yo estoy jugando Con teclado ¿Vale? Pregi Yo estoy jugando Con teclado Hasta que se me quite Ah Ya está Ya está Lo siento No La traga perra No quiere No quiere Que juegue Más a esto Así Uh Que sala Uh Que sala Para este personaje Ay Que sala Vale Encima tengo A Forgotten Espérale Que le había Que le había Pinchado un poquito Eh ¿Cuál era? La E Ah no Esa es bomba La Q Sí Hostia ¿Cómo le hago? ¿Cómo le paro Tío? Con el control Sí Vale Vale Control Para allá Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ala Gracias Por tu ayuda Picha Eres un Grande Tío Eres un grande Eh Vale Para darle Aquí a la secreta No hay nada Vale 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 Un momento Joder Montezuma Tío Como Como lo odio Eh No me gusta Nada Ese it Tampoco Tío No me No me gusta Me da una recomendación Para hacer borrach Con Yeko Y Esau Eh Que Que te toque En los primeros pisos Objetos Objetos Fuertes ¿Sabes? Que te toquen En los primeros pisos Objetos Fuertes Tío Tengo que hierrar Despacito ¿Qué hace? Se tira a P2 ¡Hala! ¡Hala! Madre mía Qué difícil El tecladito De los cojones Me hago El boss ¿Vale? Y cambio Me hago el boss Y cambio Betax Muchas gracias por ese follow Tío Bienvenido al canal Y que esté En Tolo harto ¿Vale? Mira mercenario Se ha pillado ahí ¿Qué pasa Guati? Vengo de YouTube Ahora sí que estás Aún más En Tolo harto Tío El grande Que vengáis de YouTube Tío De verdad Memo Te vais un huevo De que vengáis de YouTube Vengáis aquí Tío Increíble De locos ¿Vale? Ahora le doy la E Un momento Ahí está No me bomba aquí ¿Vale? Me lo hago Y ahora le damos A la Q Y ya está Exit Continuo Ya está Tremenda barba Vikinga Más guapa Tiene Guati Mira A ti A ti A ti Barbita A ti Mira 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 Me puedo hacer aquí Mira Hasta donde esto Mira Qué bonita Y picúa Como yo Como Como yo quiero ¿Sabes? Y picúa Tío Y llegue tarde No Es la Es la primera run Tío Esa es la primera run Así que todavía queda tiempo Cuando cosplay de Kratos Hombre Cosplay de Kratos Me tengo que rapar Y no quiero Llevamos 40 minutos 42 42 para hacer Exacto Vale 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 Creo que se me acaba de ocurrir Otra cosa Vale Para hacer en función Bien La Nueva carta Que he puesto Se me acaba Se me acaba De ocurrir Ahora Tío Para que haga bien La función De la Black Candle Tío Descuentito ¿Eh? Ojo 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 O sea Vale Tengo ahí Un De estos ¿Eh? Un de 6 Tío No me sale Cofre Recarga Tío Recarga La página Ojo Ya ha salido Ahí el Vale Fuera Nada A ver Que hay Que hay Aquí Uh Eso está Bien Tío Uf Uf Vale Yo voy a Yo voy a Entrar aquí ¿Vale? Voy a entrar Aquí Vale Le voy a dar Al de Vale Fuera Al de 6 Vale Ojo Cuidado A ver si es una carta Una carta de TP No No Uf Casi Tío Batería Chaval Batería Tío Vale Espérate Vamos a hacernos Hasta la última sala Vale Vale Nada Eh Espérate Hostias 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 Lo que ha salido Perdón Guati Pero me tengo que ir Venga Pedro Gracias por Pasarte un Ratito Tío Que estés Bien Y como siempre En tolo harto Vale Vamos a romper Las calaveras Tío Lo rompo Por si salen Por si salen cartas ¿Sabes? ¿Qué hago Tío No quiero Arriesgarme A meterme ahí Entonces Le voy a Le voy a dar aquí ¿Vale? Y La esqueletón Kitty Cago en la mano La esqueletón Kitty Vale Vale Y a ver Por casualidad Cual ha cambiado ¿No? Nada Fuera 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 No me quiero hacer Yo esa sala Porque es que No tenemos Otra carta Tío Pillamos esto No Otra vez No Tío Que me gusta a mí Arriesgarme ¿Eh? ¿Vale? Que me gusta a mí Arriesgarme Tío De verdad It's gone It's gone Vámonos Tercer meséfico ya Se me ha pasado volando Volando ¿Eh? Luisin Te tengo Información ¿Vale? Sobre las Sobre las cartitas De los cojones ¿Vale? ¿Qué he hecho? O ¿Qué O qué He pensado? ¿Vale? Gracias Luisin Tío De verdad O qué He pensado Que Cada vez que Completemos Un Un El objetivo ¿Vale? Y reiniciamos Reiniciamos El El De estos Lo Lo de los cofres Vamos a hacer En plan Poner Una R Una Y un Y un VIP ¿Vale? ¿Te parece bien El trato? ¿O no? ¿Te parece bien El trato Y ya está Creo que es Momento justo Para 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 vosotros Y para mí Buenas Rainer ¿Qué tal? Vale ¿Disparamos Más rápido? No No Disparamos Más rápido No Disparamos Más rápido Tío ¿Vale? Y encima He añadido Una Nueva Carta ¿Vale? Para que Me beneficien Más A mí El trinque Sí Últimamente Estoy pasándolo Mal Así que Miras Y dime Qué te parece Y encima Va a aparecer En regalo Y esas cosas ¿Vale? Para que Me beneficie Un poco A mí Porque Debe haber De cartas De estas De que me jodan La 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 Apare Tío Entonces Joder Necesito Algo Para mí Tío Necesito Algo Para Defenderme No Uff Uff A ver si A ver si Me lo hago Encima El que atrae Las lágrimas Tío No me No me gustan Nada Tío No Me gustan Nada Tío Lo de La Lo de Las lágrimas Que atrae Tío Y encima Con este Personaje Que es Muy delicado ¿No? Vale Vale Disparo Más 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 Rápido Grande Me encanta Cuidado Guati Es mi hora De estudiar Te dejo De fondito Para dejarlo Vivo Gracias Gracias Tío Se Agradece Un montón Hombre Se Se Agradece Tío Hola Guati Vengo A por el Infini Guati Que decía La Noti ¿Dónde Está Mi Infini Guati Lo llevas Lo llevas Dentro Lo llevas Dentro Tiene Un Tiene Ese Porcentaje De Infini De Infini Guati Tu Infini Guati Lo llevas Dentro Tío Eso Eso No Lo tiene Mucha Gente Así Que Siéntete Un Privilegiado En Tener Ese Infini Guati Cuidado Todos Somos Correctos Correctos No Hay Más No Hay Más Descuento ¿O Qué? Hostia Luis Una Pregunta Que Te Hago Todas Veces Que Tú Has Pegado Tarjetazos Todas ¿Puede que tú has pegado tarjetazos es con descuento? ¿Ahora que caigo? ¿Ahora que caigo? Te Vale, vale, vale Vale, vale Era curiosidad entonces para el precio que yo les tengo puesto vale para el precio que yo le tengo puesto ya que tú has pegado ahí buena cuenta rasca a la tarjeta tú crees tú crees que está que está bien que está bien así o quiere que cambie algunos parecidos ya que tú has hecho estas cosas o quiere que cambie de precio usé el código vale 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 el precio está bien vale el de 10 cofre es inútil por qué porque falláis es decir que es más barato pues habré calculado mal o yo que sé tendré que cambiar algo ahí bueno por ahora yo he visto algo así que no nada yo por ahora lo dejo ahí y para no lo dejo ayer relajadito claro casi me da tío casi me da tío o bueno voy a tener que cambiar y un poco de precio tío tío ha pasado todo al lado todo al lado tío chavales como pongáis lo de lo de lo del teclado aquí no lo voy a hacer no lo voy a hacer yo no lo digo ya es claramente no lo voy a hacer hombre sí que voy a que voy a reiniciar yo las peleas aquí y con tainter lo encima vale por ahora bien porque encima son las lágrimas que atraen tío éxate para allá ahí 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 tengo tengo que fallar lágrimas tío para que se queden alejadas vale vale ahí 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 cuidado 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 bebé como se mueve tío es lo que me da coraje a mí vale aunque tenga el escudo sí vale espérate entonces hago esto vale ya se quita nos calmamos un poquito nos calmamos un poquito vale 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 cuidado 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 no sé si se afectará no sé si saldrá ahí madre mía y me lo como tío efectivamente este tío mejor me jode más buenas tardes qué tal venga venga vamos vamos que sé que se puede vale vale ay dios ay dios que ha pasado no me distraigan tío ay dios yo puta como 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 le haya salido ya verá ya verá espérate ya me está ganando como finbacugo quiere que le hagas reida otra distracción sí sí no no y 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 menos mal que me lo echaste tenía miedo y yo tenía miedo de que le saliera la carta tío tenía miedo de que le saliera la carta tío ya está uh sacreor cuidado eh respiro hondo chavales respiro hondo tío mercenario 40 quiere que elijas el siguiente personaje o skin sale tent it forgotten había escuchado chavales la siguiente run va a ser con tent it forgotten vale así que gente dale a like compartí el canal comentar vuestros momentos favoritos en los comentarios vale y que estéis y y ơi ему y